El que hizo el locro más grande del mundo. Qué carita conocida, ¿no? Qué carita conocida, pero qué locro inmenso, qué barbaridad. Son genios. Genial. Yo no me hubiera querido probarlo. Para nadar en ese mar de locro. Pero te quemás un poquito. Ay, bueno, sí. Bueno. Nutrición infantil, al ataque. Damos pie, empieza hoy mismo y hasta el viernes la semana de la nutrición infantil. Especialistas invitados, como en el caso del día de hoy, nuestra licenciada María Emilia Macei, que la queremos mucho, es nuestra nutrición. Sí. Nos asesora en todo. Y hoy vamos a hablar de nutrición infantil. Tenemos acá una mesa, Mima. ¿Querés venir para acá? Muy bien. Lo contamos un poquito. Muy bien. Tenemos como los sí y los no. Y cuando Mima dice no, por suerte nunca prohíbe. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Prohibido, prohibir. Porque si vos prohibís, generás adicción. Entonces, en realidad, son amigos ocasionales. Estos van a ser los amigos preferidos, los que vamos a tratar de usar habitualmente. Y estos de tanto en tanto. No te hace daño de tanto en tanto alguna de estas cositas. Sí, perfecto. Pero está bueno. Porque en vacaciones, si no, uno tiende a llevar todos los chicos, todos los días a los chicos a la comida rápida, acá y allá, para darles el gusto. Y quizás también está bueno que coman toda la comida. Por supuesto. Antes de salir, podemos comer y después salimos. Bien, ¿qué tenemos en el día de hoy? Vamos a preparar. Atenti, porque a los chicos les gusta. Si se engancharon con la película Ratatouille, que está buenísima, es muy divertida, ya la vi con mis sobrinos. Haceles el Ratatouille de Ratatouille. Hacelo con ellos, seguramente se van a enganchar. Vamos a hacer unas croquetitas de pollo también. Y unos arbolitos nevados, que son estos brócolis con un poquitito de queso por arriba. Muy ricos. Es como un snack saludable. Pero antes, Alma nos quería contar cómo debería ser la alimentación de los chicos. Bueno, fundamentalmente tiene que ser variada. Tiene que ser económica. No tenemos por qué si queremos darles de comer bien que sea más cara. Y por sobre todas las cosas, adecuada a la edad y el volumen de acuerdo a los niños. No pretendamos servirle un plato grande a un niño cuando es pequeño, porque el niño no va a consumir grandes cantidades. O sea, lo importante es ir adaptándolo. Y siempre teniendo en cuenta que hay cinco grupos básicos para la vida. Que son los cinco grupos básicos que no deben faltar nunca, porque eso nos puede producir alguna enfermedad por carencia. Los tenemos acá. Los tenemos acá, exacto. Y tenemos el grupo de los almidones, donde tengo el pan, las pastas, los cereales, las legumbres, la papa, batata y choclo. El grupo de las verduras y frutas, con los cinco colores, verde, blanco, rojo, violeta y amarillo-anaranjado. El grupo de las proteínas, carnes de todo tipo, carnes rojas, carnes blancas, pescados, los huevos y los quesos. Los lácteos, es decir, las leches y los yogures. Y las sustancias grasas, es decir, el aceite, la palta, las aceitunas, las frutas secas, las semillas. Si nosotros hacemos una variedad de selección en todos ellos, nuestros chicos siempre van a estar muy bien nutridos. Por supuesto que seguro ustedes me estarán preguntando, ¿y dónde está el azúcar? ¿Y dónde están los postres? Ese forma el grupo accesorio. Los condimentos, las hierbas, las especias, el azúcar, los dulces, las golosinas. Son alimentos cuya ausencia no me va a producir ninguna enfermedad carencial, pero que forma una parte divertida de nuestra alimentación. El gusto de los chicos. Está acá atrás entonces la pirámide nutricional. Está linda, ¿no? Está muy lindo. La construimos para que la puedas ver, que siga bien, bien gráfica. Y lo que hablábamos con Mima antes de arrancar es que por debajo de todo esto... Faltan dos pisos. Exactamente. ¿Cuáles son esos dos pisos que son fundamentales? La base, la base, la familia. El momento de la comida es el momento de la comunión del grupo familiar. O sea, necesitamos interactuar. Es el momento donde podemos conversar, donde podemos realmente conocer un poquitito más cuáles son las situaciones. Pero además, está la familia haciendo actividad física. Porque tenemos que tratar de hacernos todos los días, un ratito, 30 minutos diarios de actividad física es lo saludable. Y por sobre esa actividad física y la familia está el agua, que es el primer nutriente fundamental. Sin agua no podemos vivir. Y no nos olvidemos que tenemos que tomar no menos de 10 vasos de líquidos al día. ¿10 vasos de líquidos? Dos litros por lo menos, digamos. Dos litros, exactamente. Está bien, guardado en la cabeza para desayunar con un vasito de agua e ir tomando todo el tiempo. Por eso acá, en esta mesa de los sí, de lo que tiene que ser habitual, está el agua y están también las frutas. ¿Arrancamos con la primera receta? Pero por favor, ¿quién cuál va? Vamos con las croquetitas de pollo. Ellas se ven buenísimas. Son bien saludables, cala, y adentro es puro pollo con un poquito de sabor. Acá las tenemos. Y la idea misma, ¿cuál es con estas croquetas? Y claro, la idea es estar dándole algo que los niños están bastante frecuentemente acostumbrados, que son las formitas, etcétera, pero sin colorantes, sin conservantes. Y además hechas con ellos, porque lo importante de esta semana es que los chicos estén en la cocina con nosotros. Lejos de Juan, que va a estar friendo, por supuesto. No, en realidad tiene que estar lejos de Juan, porque... No por Juan, sino por la fritura, pero siempre tratando de que los niños compartan el momento de la cocción. Y hacerles probar, por ejemplo, algunos ingredientes. No le vamos a hacer probar el pollo crudo, pero sí podemos hacerles probar un poquitito los brócolis cuando los estamos haciendo, o el ratatouille, que vayan ellos probando los distintos sabores para que se acostumbren a comer un poco más de verduras. Exactamente. Yo me di cuenta que si ellos participan se van a animar a comer muchísimo más, así que sumalos en esta semana a la cocina. ¿Qué pusimos acá? La pusimos patamulo de pollo deshuesada, que también podría ser pechuga, y la pusimos en la procesadora porque lo vamos a hacer nosotros mismos. Primero proceso el pollo solo y después le vamos a agregar verduritas. Y acá voy a hablar de una cosa que hablábamos también conmigo antes de arrancar. Opa, que ruido, ¿no? Ahí va. Procesamos. Ah, está mal enganchado. Ahí está. Cierto. Procesamos bien, que quede bien, bien desmenuzadito. Y lo que hablábamos conmigo antes, si se me escucha, se me escucha igual. Perdón. Te lejos. Los chicos del sonido me dicen, te queremos igual. Bueno, ahí está. Ya está. Ya está. Prometo que ya está. Lo que hablábamos antes es el tema de los condimentos. Yo decidí ponerle ajo a estas croquetas. Y yo sé que muchas mamás dirían, ay, no, el ajo es demasiado fuerte para los chicos. No, no, no. Porque al niño lo único que hay que limitarle es la cantidad de sal final. O sea, no es que le prohibimos la sal, pero por una cuestión de funcionamiento renal, usamos poca cantidad de sal. Regularla. Bien. Hasta el primer año de vida tratamos de cocinar sin sal. Bien. Y después entonces con poca cantidad. Pero tiene que ser palatable, tiene que ser algo rico. Entonces si le podemos poner condimentos, le podemos poner ajo, le podemos poner alguna otra hierba o especia. Para que el niño además aprenda a comer cosas más ricas. No tiene por qué ser sosa la comida. Para educar el paladar del chico que es tan importante y que tanto placer le va a dar a lo largo de la vida. Pero si educamos el paladar desde chiquitos, está buenísimo. No se puede poner picantes, como me decía Mima, no vamos a ponerle aji molido, no le vamos a poner pimienta. Pero sí le vamos a poner cebollita de verdeo. Bien. Y le vamos a poner un poquitito de ajo rallado, de ajo picado. Ajú, ajú. También, ajú, ajú, también estos saborizantes como la cebolla de verdeo y como el ajo van a ayudar a que podamos ponerle menos cantidad de sal. Y además, una cosa importante, son aportadores de fibras. Acuérdense que de acuerdo a la edad del niño, más 5 es la cantidad de fibra que tienen que comer. Entonces si yo tengo un niño de 2 años, le sumo 5 y el niño tiene que estar comiendo 7 gramos de fibra diariamente. Bien. Si el niño tiene 5 años, le sumo 5 y son 10 gramos de fibra que tiene que estar consumiendo. Claro, ¿y dónde encuentro 10 gramos de fibra? Y bueno, justamente ahí en esa cebolla de verdeo que ya le está poniendo cime, tenemos fibra. Y por supuesto que lo vamos a tener justamente en el rebozado, donde vamos a tener una cantidad de fibra soluble, muy importante, para ya empezarle a enseñar el paladar de los distintos tipos de fibras que puede estar consumiendo. Yo justamente estoy sacando las fibras al más chiquito porque me están manchando toda la pared. Hay una cosita que quería decir antes, nosotros dos tenemos chicos chiquitos, ¿no? Y es fundamental esto de darle sabor a la comida. Los chicos les gusta lo mismo que te gusta a vos, no estoy hablando de la fritura, estoy hablando de la comida sabrosa. Para la comida, si no empezamos con el purecito y no salimos del purecito. No, tal cual. El purecito te gusta mucho, el purecito no te gusta mucho el purecito. No, le estás educando el paladar que es algo fundamental para la vida adulta, cuanto más uno prueba sabores. Pero fíjate que es increíble que a veces vos ves chicos de 4 años que comen solamente el purecito de calabaza. Claro. Y vos dices, pero esto es un horror, el niño tiene que haber aprendido a comer toda una amplia gama de colores. Y, pero ¿por qué? Por comodidad no se les enseña. Bien. Entonces solamente cuando sale a comer, ¿qué come? Milanesa con papa frita, con puré o ravioles. Y ahí termina. Exactamente. O el biberón de ketchup todo el día. Exactamente. El biberón de ketchup a todo, ketchup, ketchup, ketchup. Ketchup a todo. Ahora, al purecito ese le puedes poner alternativas. Pero con suelo. El animalito de Dios que tengo en casa. Y él comía. No, tiene 58 metros. Él comía el puré de calabaza, pero con morcillita y cebollita de verdeo. Pero fantástico. Mirá que bueno. Y era rico el purecito ese. Yo lo quiero. Claro. Era pulento. Pero ahí está. Y que vos vas agregándole al sabor que el niño está acostumbrado, nuevos sabores. Entonces es una manera de incorporarle todavía una amplia gama de alimentos. Después cortó dientes y empezó a comer cosas más consistentes. Y ahora creció y creció y creció. Y ahora tiene una muy buena dentadura. En este caso el sabor que por ahí le estás agregando. Esto está bárbaro con el verdeo. Y tenés un pollito, es verdeo y tenés ajo. Lo pasamos, armamos simplemente, si te mojas las manos va a ser mucho más fácil de armar. Lo pasamos por huevito batido como una milanesa. Y de acá vamos a la avena. Y me gustó lo que dijo mi madre la fibra. Porque muchas veces, yo sé que de niños muy chiquititos por ahí no pueden comer fibra. Pero ya, como decías vos, a medida que van creciendo van comiendo mucha más fibra. Y por ejemplo, esto, ¿para qué edad lo recomendarías? A partir del año, a partir del año, el niño se incorpora a la comida del núcleo familiar. Bien. Sin picantes y sin tanta sal, se incorpora a la comida del núcleo familiar. ¿Harinas integrales también? Tengo una vez una duda. Harinas integrales también. No hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que la fibra debe ser agregada gradualmente. No puedo yo, si el niño no está acostumbrado a comer fibra, incorporarle de golpe todas las fibras. Pero entonces, le voy a dar esto para que lo vaya probando. Bueno, probablemente, primero vaya utilizando la avena molida más fina. Y después ya, esta avena más gruesa. Y está bueno eso que decía, porque yo también pensaba que no podían comer tanto harinas integrales. Mi mac desmitifica un poco esto, que de a poquito sí pueden comer. Y además, en la alimentación argentina hay tan poca cantidad de fibra, que es importante justamente empezar desde chiquitos. Tremendo. Y bueno, y ahí tenés uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina, que es la constipación. O sea, no solamente del adulto, sino también del niño, por la falta de fibra. Y por eso tenemos niños que tienen colesterol alto, niños que tienen las glucemias altas sin ser diabéticos, niños que tienen presión alta, pero es una falla alimentaria, fundamentalmente. Bien, muy importante lo que dice Nima. La semana de la nutrición infantil se viene con todo. Está hasta el viernes, y vos, que estás con tus chicos en tu casa, te vas a aprender a mirarla en Cocineros Argentinos, y van a cocinar en conjunto. Y este rebozado está bueno para hacer pescados también, ¿eh? Con pescados milanes, para lo que quieras. Con la misma forma, con la misma forma. Para lo que quieras. Con el procesado, en vez de pollo, con pescado. Exactamente, con pescado, con verduras, con todo. Plaquita, un poquito de aceite o rocío vegetal, el producto, que en este caso son estas croquetitas, más aceite por arriba o rocío vegetal de vuelta, y lo vamos a mandar al horno. Bien, ojo, bien cocidita la carne, por supuesto. Y voy a hacer algo importante también cuando alimentamos a los chicos y a los grandes también, que es que me voy a lavar las manos porque toqué pollo. Sí, muy bueno eso. Claro, pero ¿sabés qué otra cosa es divertido también? Podemos cortarlos con formitas, formitas de conejitos, formitas de pescaditos, y podemos jugar con los niños, sobre todo para incorporarles. Cuando son muy chiquititos, estas, en vez de hacerlas con la mano, las cortamos con el cortapastas. Y entonces podemos hacer formitas de animales. Esa es una linda idea, y si no, con la mano más o menos, para hacer las patitas de pollo, uno arma una pelotita, la va deformando hasta una patita, y se puede normar perfectamente. ¿Saben con qué venimos? A ver, eh. Esto es porque hace poco vino a dormir mi sobrina a mi casa, y vimos ratatouille. Y después de ver ratatouille, se copó a venir a cocinar conmigo, y yo aproveché para hacer verduras con ella, y después las comió, y me pareció interesante. ¿Qué es un ratatouille? Es esto que tenemos acá, una preparación hecha con verduras. En este caso, tenemos zucchini, tenemos berenjena, tenemos morrón, tenemos tomate. Súper saludable, que puede servir con cualquier cosa, con un pedacito de carne, sobre arroz con queso, sobre polenta, sobre lo que quieras. En la película se hace de esta forma, porque también hay otra forma de hacerlo, un cuadradito. Y además, se hace de esta forma, y me pareció interesante hacerlo con los chicos, para que se copen a incorporar estos vegetales. Claro, me parece muy bien. ¿Me parece bien? Lo que tenemos es salsa de tomate, que vamos a poner en la base. Una salsa de tomate que podés haber hecho vos, o podés comprar. ¿Qué pasa con los enlatados y los chicos? Tienen mucha cantidad de sal. Ese es el único problema, fundamentalmente. Y además, es mucho mejor hacerlas en casa, si tenemos tiempo, porque no va a tener tantos conservantes, ni tantos colorantes. Cuatro o cinco tomates peritas los procesás. Exacto. Y un poquito de rallado, y un poquito de rallado. Exactamente. En este caso, procesado, lo podés usar perfectamente, no es que lo tenés que súper cocinar. Ponemos salsita por abajo. Un poquito de ajo de nuevo, cebollita picada. Y acá estamos hablando de vuelta de todo el sabor que vamos a poner. Claro, lógico. Aparte la practicidad, porque lo estás haciendo casi como en crudo. Me imagino, lo armás y lo clavás, ¡pum! Exactamente. Buenísimo. Al horno, directo. Verduritas cortadas, en este caso, bien finitas. Tenemos berenjena, tenemos zucchini, tenemos morrón rojo y tenemos amarillo. Y lo vamos a ir intercalando. Mientras Mim habla del tema de... Muy bien. ¿Qué muestran los colores? Los cinco colores. Tenemos la cebolla, que es blanca, allá adentro. Ajá. Después tenemos la berenjena, que es morada. Tenemos los zucchini, que son verdes. Los morrones rojos, que son del color rojo. Y los morrones amarillo, amarillo, anaranjado. Quiere decir que en este plato, a nuestros niños les estamos dando los cinco colores básicos para una alimentación saludable. Súper completo. O sea, fíjate qué interesante, qué rápido y qué completa que es. En este caso, lo estamos haciendo bien enfocado a los niños. Pero en realidad, como vos decías, es lo mismo que para todos. Tal cual, sí. El tema de la fibra, el tema de los colores, el tema de la alimentación, del agua, del deporte, de todo eso. Bueno, me quedo armando así un poquito. ¿Y cómo lo terminamos? ¿Cómo lo vamos a cocinar? Le vamos a poner sal por arriba, un poquitito de aceite de oliva. Y lo vamos a tapar, cala, con un papel aluminio o con un papel manteca. Así conserva la humedad, queda todo tierno, rico, conserva el sabor, queda buenísimo. Exactamente, conserva todo y lo vamos a mandar al horno medio por aproximadamente unos 40 a 50 minutos. Se cocina todo, queda tierrito y lo podés comer con cualquier cosa. Con arroz, con polenta, con carne, con pollo, con pescado, con lo que quieras y participar en los chicos. O con las croquetitas de pollo. Acompañando las croquetitas. Por supuesto, ahí va, al horno, 40 a 50 minutos, en horno medio. Es espectacular, es buenísimo. Vos no te muevas de ahí, nosotros estamos yendo y volviendo y se viene ya la torta de Juanito.